La loba es un grito de energía y de fuerza para todas las mujeres del planeta, porque somos brujas y venceremos. Soy la que manda, soy la que sabe, anciana leyenda, alma salvaje, yo soy la que sana. Me conoces, ¿no? Me llevas en ti. Vivo entre dos mundos cuando siembro, siembro profundo. I pick up the bones, I pick up the bones, loba, I pick up the bones, I pick up the bones, loba. Recojo los huesos, recojo los huesos, loba, recojo los huesos, recojo los huesos, loba. Deja la maga ver, deja la magia hacer, desperta, despierta, libera tu rabia, recuerda la esencia, a ver, recuerda por qué. Siglo, 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 suena la voz del silencio. Ya no más. I pick up the bones, I pick up the bones, loba, I pick up the bones, I pick up the bones, loba. Recojo los huesos, recojo los huesos, loba, recojo los huesos, recojo los huesos, loba. Loba. Crece la rabia Crece la rabia Transformo la furia, mi rabia es mi fuerza Puedo curar, curandera me dice Recojo tu hueso Curandera me dice, le canto a tu cuerpo Recojo tu hueso Le canto a tu cuerpo Recuperas piel Le canto a tu cuerpo Recuperas piel Vuelve el soplo, vuelve el soplo Vuelves a la vida, vuelves a la vida Vuelves a la vida ¡Ah! ¡Ah! Vuelves a la vida, vuelves a la vida I pick up the bones, loba Recojo los huesos Recojo los huesos, loba Recojo los huesos Recojo los huesos, loba 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 El despertar de las brujas es real 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 Amén. 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 Soler, 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 soler Dices que una mirada habla más que cualquier palabra Que se pierde del aire Pero intento y quiero despedirme una vez más Y no sabes cómo cuesta mirarte en silencio Soler, soler, soler Soler, soler Soler, soler Los círculos de fuego no me inspiran más ahora Me dicen que esto se acabó contigo Sin embargo cuando me llamas yo te escucho Me hablas enseguida, me molestas y te huyo No soy luchadora si te enojas no me quedo No lucho pero soy capaz de destruirte Por eso la... Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Gracias por ver el video Gracias.